Saludos señoras y señores, niñas y niños, este es un nuevo episodio de Cine PR vs Mac, el podcast en donde hablamos sin libreto, por ende pueden haber errores de las películas y en este caso series que he visto. Este episodio es dedicado a Avatar The Last Airbender, ya que salió la nueva adaptación live action en Netflix, una serie de ocho episodios. Yo me había comprado la serie completa de Avatar The Last Airbender, ¿por qué? Porque yo no la vi, esta serie salió en el 2005 y eso es lo que significa que yo era un adolescente de 14 años escuchando rock y enamorado. Créeme que ver muñequitos no era mi prioridad, pero siempre he escuchado que la serie animada es muy buena, tampoco vi la película de M. Night Shyamalan, pero voy a pensar hacerlo. Yo sé que todo el mundo dice que es bien mala, estoy pensando hacerlo una vez termine y si termino la primera temporada, tanto de la animación como de la serie live action. Aquí no hay ningún tipo de nostalgia y cabe destacar que esta reseña es solamente de la primera hora, tanto de la serie animada como la serie live action. Bueno, entiéndase los primeros tres episodios de la serie animada y el primer episodio de la serie live action, ya que esto es un prototipo de un segmento que quiero hacer. Si a ustedes les gusta la idea, claro está que se va a llamar episodio piloto, en donde voy a hablar de series, pero solamente el primer episodio. Y en base a ese episodio voy a determinar si para mi gusto vale la pena seguir viéndola, porque ustedes saben que yo soy infamemente conocido por no ver series. Y cuando yo digo que no veo series, no es que no veo series, es que mayormente mi enfoque es películas, pero si algo me llama la atención, lo voy a ver. Y siempre me llamó la atención ver Avatar The Last Airbender, que también es conocida aparentemente como Avatar The Legend of Aang y simplemente Avatar o The Last Airbender. Y obviamente cuando tiraron la película live action, pues no le pusieron Avatar porque estaba la Avatar de James Cameron. Es bien interesante porque aún hoy en día muchas personas piensan que esto es un anime. Gente, anime, si bien es la palabra que utilizan en Japón para decir animación, en el resto del mundo cuando uno dice anime, lo que se refiere es a animaciones hechas en Japón por personas japonesas, obviamente. Aún hoy en día, casi 20 años de su estreno, todavía hay gente que piensa que esto es un anime. Cuando esto es una producción americana, los creadores son Michael Dante DiMartino y Brian Coniesco, lo cual sale en el intro de todos los episodios. Y esto fue una serie producida por Nickelodeon que tuvo tres temporadas, cada uno aproximadamente 20 episodios. Creo que la última temporada tiene 21 episodios, lo cual hace que esta serie en su totalidad tenga 61 episodios. Así que es más que posible que la vea entera. Esta es una serie que es americana, una animación americana, y se nota que es una animación americana porque tiene el humor y cierta deficiencia en su animación. Esta es una animación para televisión del 2005, dirigida a un público más joven, pero me gustó mucho. Lo cual se ve amplificado en este primer episodio de la serie live action de Netflix. ¿De qué trata Avatar The Last Airbender? Pues en un mundo fantástico donde hay diferentes naciones que son en base a los elementos fuego, tierra, agua y aire. Hace mil años atrás, el Imperio del Fuego atacó a los demás imperios o las demás naciones. Y se supone que el Avatar, que es esta persona que tiene la habilidad de controlar todos los elementos, fuera el defensor de este mundo, pero desapareció por mil años hasta que unos jóvenes lo encuentran congelado. Y lo que encuentra es que es un nene, un chamaquito. Y aquí vemos la historia de Anne de Katara, y no me sé todos los nombres, me sé Opa. Me los voy a aprender poco a poco. Porque para mí el primer episodio de la serie live action es una adaptación narrativamente perfecta de lo que son los primeros tres episodios en el contexto de cómo adaptamos estos tres episodios en una serie live action en una hora. Para mí es virtualmente perfecta, pero hay diferencias. Por ejemplo, en la serie animada, los personajes de Katara y su hermano están activamente buscando a el Avatar, mientras que en la versión live action se encuentran con él casualmente. Eso tiene sus pros y sus contras en ambas, pero para mí es más efectivo que ellos lo estuvieran buscando en la animación. Dicho eso, la serie live action en su primer episodio expande y enriquece este mundo de fantasía. La escultura se siente distintiva. La acción está en la freaking madre, mientras que en la serie animada, pues, es un poquito más caricaturesca. Es una serie un poquito más para niños. Se divierte con su acción. En esta tú sientes más peso cuando vemos al emperador del fuego quemar vivo a uno de los Earthbenders, de los de tierra. Es impresionante el impacto emocional cuando Anne vuelve a su templo, el templo de los Earthbenders. Y conocemos su historia. Está ahí. Los efectos en este primer episodio están on point. La serie animada también tiene sus momentos. La serie animada tuvo un momento en donde me aceleró y me emocionó. Creo que fue en el tercer episodio igual cuando, sí, exactamente, cuando Anne encuentra el cadáver de su mentor. Fue efectivo y emocionalmente yo estaba ahí. Yo no sé qué va a pasar en esta serie. Yo sé que está Cora. Yo sé que está el personaje de la nena que es ciega. Yo sé más o menos lo que pasa en el último episodio de la tercera temporada. CD de Legend of Cora. Hay cosas que yo sé, pero es de segunda mano. Nunca porque me haya sentado a ver la serie en sí o a leer sobre la serie en sí o porque las películas no van a por el estilo. Además, el ritmo narrativo del primer episodio estuvo en la madre. Y la referencia a Man of Steel. Yo no pude haber sido el único que pensó en Man of Steel cuando Anne le dice a su maestro como que no quiero esta responsabilidad, no podemos seguir siendo solo amigos. Y el maestro le responde como que somos amigos. ¿Ustedes no pensaron en Man of Steel cuando Clark le dice a Pop, a Jonathan Kane, como que no puedo solamente ser tu hijo cuando él le enseña, ¿verdad? Que él es un extraterrestre, le enseña la nave en donde vino. Y le dice, no puedo solamente seguir siendo tu hijo. Y Pop Kane le dice, tú eres mi hijo. Esa parte siempre me da un taquito de garganta. Y no soy el único. A Christopher Nolan también le da taco de garganta. Así que para mí esa es una de las mejores escenas de Man of Steel. Y aquí le evocan. Pero no tan solamente le evocan en ese sentido, sino en la iluminación alterada digitalmente. Se siente Zack Snyder-ish. Cuando vemos la guerra, que no se ve en, por lo menos en los primeros episodios, no se ve en la serie animada. Pero cuando vemos el ataque de la Nación de Fuego a este templo de los Airbenders y utilizan la iluminación como si se estuviera reflejando en el borde del lente de la cámara. Pues eso ha añadido digitalmente y es espectacular. A mí siempre me ha gustado ese tipo de efectos que lo que hacen es que te hacen sentir más inmerso en la experiencia. Además de eso, pues tenemos a Zuko, si no me equivoco, que el villano fue exiliado por su padre y lo mandaron a buscar el Avatar. Lo cual su padre no creía que era cierto, porque nadie lo ha encontrado. ¿Por qué? Porque el Avatar, o Ann, es la única persona que puede detener al Imperio del Fuego. Lo que ellos no saben es que Ann es un chamaco. Solamente ha sido entrenado para dominar el aire. Y pues la aventura, una vez él descubre que no hay más Airbender, pues la aventura va a ser él aprendiendo a dominar los demás elementos. O eso es lo que uno sobreentiende en base a los primeros episodios del animado y al primer episodio de la live action. Bien interesante este, básicamente, prólogo de la historia. Estoy loco por ver los demás episodios de ambas series. Voy a estar reportándolo probablemente cuando termine el primer season de ambos, pues vea la película live action y, verdad, haga otro episodio de CNPR vs. Mac. Hablando de eso, los primeros tres episodios de Avatar The Last Airbender me freaking encantaron. Súper fáciles de ver y estoy viendo por qué a la gente le gusta tanto, porque tiene temas, la relación del príncipe Zuko, creo que se dice así, no sé, con su tío, te da a entender que hay más capas en este villano, que entiendo que va a tener un arco de historia de redención, pero sin saber el contexto de lo que estoy viendo, él empieza como el villano, pero hay más capas y eso es increíble para mí. La animación está súper chulita, súper sencilla, qué corta esquina, claro que corta esquina. O sea, esto es una animación para televisión hecha en 2005 americana, pero entiendo por qué la gente piensa que es un anime, ya que las culturas que representan son orientales, mínimo Midwest, no son occidentales. Que quede claro eso, no es un anime, pero me gustó mucho lo que vi tanto de la serie animada como de la serie live action. A los primeros episodios de la serie animada yo creo que les puedo dar una B+. El primer episodio de la serie live action me gustó mucho, como dije, para mí es una adaptación narrativamente perfecta de esos primeros tres episodios en el contexto de vamos a adaptar en una hora estos episodios y vamos a expandir. Sí, pero sigue teniendo otras cositas que no me gustaron, hay un par de diálogos que son cringy. Las caracterizaciones me gustaron, pero un momento me preocupé por la caracterización del hermano de Katara, especialmente cuando sale Ann o se revela Ann por primera vez donde ellos y él se pone detrás de su hermana porque en la serie animada hicieron un gran trabajo de presentarlo como un personaje que a pesar de todo era alguien valiente. Pero después, dentro del episodio, pues lo vemos enfrentarse a el príncipe Zuko, no sé si me estoy diciendo bien, y eso me freaking encantó. Además, ambas escenas en el barco cuando Ann se entrega para que dejen a la aldea de, ¿verdad?, a esta aldea de, en el polo de este mundo, pues también me gustó mucho como la trabajaron en la live action y obviamente disfruté un montón como la trabajaron en la animada y definitivamente la escena en el templo de los Airbenders, pues, estuvo en la madre. El primer episodio de la live action le voy a dar una a menos. Ahora voy a ver los episodios 4, 5 y 6 de la animada y ver el segundo episodio de la live action para ver cómo los pequeños cambios siguen, ¿verdad?, siguen haciendo eco y se sigue cambiando la serie o qué tanto se mantiene cerca al material original. Sobre esto es bien curioso, pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Si tienes ideas de series que te gustaría que veas el primer episodio y hable de ellas en lo que posiblemente va a ser episodio piloto, coméntalo también en la sección de comentarios. Este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima.